El Senado de los Estados Unidos no será intimidado, no vamos a permitir que nos mantengan fuera de esta cámara por turbas o amenazas o motines, no vamos a permitir la falta de legalidad o intimidación. Estamos de vuelta trabajando, vamos a cumplir con nuestro deber bajo la Constitución y a favor de nuestra nación y vamos a hacerlo esta noche. Esta tarde el Congreso comenzó el proceso de honrar la voluntad del pueblo estadounidense contando los votos del colegio electoral. Hemos cumplido con el deber solemne cada cuatro años durante más de dos siglos. Estando nuestra nación en guerra o en paz, bajo todo tipo de amenazas aún durante una rebelión armada durante la guerra civil. Y nuestra democracia ha seguido adelante. Los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos se han encarado a unas amenazas mucho mayor que esta turba alocada que vimos hoy día. Nunca antes nos han detenido y no vamos a ser detenidos hoy día. Trataron de interrumpir nuestra democracia y fracasaron. Fracasaron. Fracasaron tratar de obstruir el Congreso con esta insurrección y esto recalca cuán importante es la tarea que tenemos ante nosotros a favor de nuestra república. Nuestra nación fue fundada precisamente para que tengamos una elección libre en el pueblo estadounidense para forjar nuestro gobierno y determinar el destino de nuestra nación. No temor, ni la fuerza, pero la expresión pacífica de la voluntad popular. Ahora nos reunimos esta tarde para contar los votos de nuestros ciudadanos para formalizar su selección del próximo presidente. Ahora vamos a terminar exactamente lo que comenzamos. Vamos a terminar el proceso de la manera correcta, siguiendo al pie de la letra, seguiremos las leyes y nuestra constitución al pie de la letra. Nosotros sí vamos a certificar al ganador de la elección presidencial del año 2020. El comportamiento criminal nunca ha de dominar el Congreso de los Estados Unidos. Esta institución es resiliente. Nuestra república democrática es fuerte. El pueblo estadounidense merece nada menos que esto. El pueblo estadounidense merece nada menos que esto. ¡Vamos!